Espirometra SP Esparganosis La esparganosis o espirometriasis es una parasitosis zoonótica causada por la invasión que hace en los tejidos la larva plerocercoide del género Espirometra SP. Existen varias especies asociadas a este género, distribuidas en distintas regiones geográficas. En el hemisferio oriental encontramos Espirometra mansoni, Espirometra erinassi, Espirometra ranarum y Espirometra decipiens. En el hemisferio occidental Espirometra mansonoides y Espirometra mansoni. El parásito adulto es una atenia que habita en el intestino delgado de mamíferos carnívoros, especialmente perros y gatos. Historia La Espirometriasis fue descubierta en China en 1882 por Patrick Manson y posteriormente fue descrita en humanos en Estados Unidos por Stills en 1908. En 1980, Norma y Grutner comunicaron unos casos en distintas regiones de Estados Unidos. Se han encontrado casos autóctonos en Madagascar, Venezuela e Italia. En Costa Rica se reportó el primer caso de Espirometra en el 2004, después del hallazgo de parásitos de Espirometra mansoni en el intestino delgado de un gato en Liberia y otro en Atenas. Morfología de los adultos Morfología de los adultos El estróbilo de 5 a 7 milímetros es no segmentado y se continúa con el cuerpo. El estróbilo, formado por proglótides rectangulares, ligeramente más anchas que largas, aproximadamente entre 500 y 700 de ellas. Las proglótides inmaduras contienen los órganos sexuales inmaduros, las maduras ocupadas por órganos sexuales funcionales donde se aprecia un útero en forma de espiral. No alcanza la bolsa del cirro. Tiene de 4 a 7 circunvoluciones externas apiladas y testículos múltiples y más grandes que las glándulas vitelógenas, las cuales son abundantes. Las proglótides grávidas es donde se encuentran los huevecillos. Morfología de las larvas Procercoide Miden 60 micrómetros aproximadamente. Tienen 3 pares de ganchos. En el extremo anterior presenta una espina diminuta y el extremo posterior es redondeado. Permanecen en la cavidad emal del crustáceo. Plerocercoide Tamaño 30 milímetros de largo. Color blanquecino y brillante. Aspecto alargado, móvil y aplanado dorsalmente. No tienen escólex y no es segmentado. Morfología de los huevecillos Elípticos con un opérculo en uno de sus extremos. Su pared es gruesa y de color pardo claro. Miden alrededor de 55 a 64 micrómetros de largo por 33 a 37 micrómetros de ancho. Estos se embrionan en un medio acuoso a temperaturas entre los 15 y 25 grados Celsius en un periodo de 11 a 15 días. Ciclo de vida La especie más conocida es espirometra manzonoides del intestino de perros y gatos. En ellos los huevecillos son expulsados en las heces. Estos, en presencia de agua dulce, desarrollan un corácido, el cual es liberado e ingerido por un copépodo del género Cyclops, en donde se desarrolla la larva prosercoide. Esta se transforma en plerocercoide cuando el copépodo es ingerido por un pez, anfibio o reptil. Posteriormente, el mamífero carnívoro se alimenta de la carne infectada de alguno de estos animales desarrollando la parasitosis. El humano puede actuar como segundo hospedero intermediario occidental al ingerir el primer huésped intermediario, el Cyclops, del agua, o al aplicar la carne infectada de los animales en heridas u ojos. Los huéspedes definitivos son los perros y los gatos, y los huéspedes intermediarios, los peces, anfibios, reptiles y humanos. Epidemiología Entre los países en los que se reportan más casos están China, Japón, Taiwán, Vietnam, Corea, Tailandia y otros países del sureste asiático. Esto debido posiblemente a las costumbres orientales de aplicar cataplasma sobre las lesiones. De manera esporádica, se han encontrado casos en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y América del Sur. Este parásito no alcanza su forma adulta en el ser humano, salvo en raras ocasiones, y cuando esto sucede, no representa un serio problema médico. Patología y sintomatología La larva migra del intestino humano hacia los tejidos periféricos. En el tejido subcutáneo manifiesta una lesión tumoral, la cual genera nódulos migratorios que se localizan en cualquier parte del cuerpo, pero más frecuentemente en la zona ocular y rara vez en intestino y cerebro. Estas masas son indoloras, eritematosas y pueden presentar o no prurito. Pueden complicarse y generar abscesos y hemorragias. En la zona ocular pueden producir conjuntivitis, exoftalmia y dificultad para mover el ojo. Cuando se presentan en cerebro, se acompañan de dolor de cabeza, hemianopsia y retardo mental. Otras localizaciones son la vejiga, el cordón espermático, tejido celular subcutáneo, pared abdominal, tórax, miembros inferiores y mamas. Diagnóstico Se basa en manifestaciones clínicas y es difícil de confirmar. Sin embargo, la serología como tamizaje es de gran ayuda a pesar de que puede haber reacción cruzada con otras parasitosis, como cistercosis y paragonomiosis. Por lo general, el diagnóstico se hace después de la extirpación quirúrgica e identificación del parásito, en este caso, la alarma. También se pueden realizar biopsias. Y cuando se presentan casos de invasiones cerebrales, se utiliza el TAC, lo que permite ubicar la lesión y establecer posibles migraciones del parásito. Tratamiento Extracción quirúrgica, ya que suelen ser resistentes al tratamiento. En algunos casos se utiliza mebendasol y prasicuantel. Durante su aislamiento, es importante separar o destruir el ex cólex, para evitar que se desarrolle nuevamente. Prevención Para evitar la infección con el parásito se debe Ingerir agua hervida o filtrada Evitar la ingestión de la carne de anfibios, peces o reptiles, o bien cocinarla de manera adecuada Evitar la aplicación de carne de anfibios, peces o reptiles en áreas de piel, ojos o vagina con ulceraciones o inflamaciones Educación sanitaria Y es importante recalcar que el parásito puede vivir más de nueve años en el ser humano C Wampl Face Y es importante recalcar que el parásito puede vivir más de diez años en el ser humano O Suelo Gracias.